qué tal cómo están cómo les va bueno vamos a ver en la parte fundamental que quiero que veamos es cómo funciona el configuration register es el punto importante pero el día de el día de hoy este vídeo no vamos a ver configuration register primero quiero que entiendan probablemente algunos o la mayoría ya los entienden pero quiero que entiendan básicamente el startup configuration y el running configuration dos archivos bueno vamos a apuntarlo por aquí vamos a apuntarlo para que lo tengan en mente uno de ellos es el vamos a apuntarlo quizás por aquí uno se llama el estar app configuration vamos a poner el nombre exacto estará config se llama es el nombre del archivo pero es el startup configuration pero el archivo se llama estará con fin y el otro archivo se llama running config dos archivos ok dos archivos bueno antes de hablar de estos archivos recuerden lo siguiente el router tiene varios tipos de memoria no tiene una memoria rom tiene un flash una memoria flash tiene una memoria en v ram y tiene una memoria ram que ya lo hemos visto en el vídeo anterior no creo que en dos vídeos anterior ahora empecemos por bueno también les recuerdo qué es lo que hace el router cuando inicia cuando ustedes inician un router lo que hace el router se va a su memoria rom y ejecuta un programita para checarse a sí mismo no para verificar que todo el hardware esté correctamente posteriormente el router carga 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 el sistema operativo el ios lo carga ahora qué quiero decir con carga porque muchos dicen carga carga pero cuál es la actividad del carga en la actividad del carga es lo siguiente la memoria de trabajo del router es vamos a colocarlo por aquí es una memoria importante que se llama memoria ram esta es la memoria de trabajo del router cuando decimos carga quiere decir que está generando una copia hacia su memoria de trabajo la ram ok bueno pues el router inicia se ejecuta lo que está en el contenido de rom que es un pequeño programa vamos a llamarle un programa monitor donde se checa a sí mismo se checa primero a sí mismo si el hardware está bien no si no está bien le va a dar un mensaje y algo anda mal así que no sigue bueno pues si todo está bien en el hardware carga ahora sí carga el sistema operativo el ios que se encuentra almacenado en flash memory y decimos que el carga es un efecto de copiar es una actividad de copiar ese contenido en ram en su memoria de trabajo bueno pues entonces carga el sistema operativo que se encuentra en flash en ram vamos a poner aquí ya lo cargo o sea en este momento el sistema operativo el el router ya tiene sistema operativo ya es pensante el router está listo para trabajar también algo importante que hace el router es que si es que en env ram en su otra memoria env ram se encuentra este archivo porque también puede estar vacío al principio está vacío vacío entre comillas porque si existe toda la vida el startup confí no nada más que tiene datos tiene una configuración predeterminada ok y muchos dicen vacío no no es vacío el startup confí existe pero tiene ya una configuración con ciertos parámetros por default ok bueno pues otra actividad que hace el router obviamente es copia de env ram el contenido de startup configuration lo copia a la memoria ram o sea que ahora tenemos es este contenido aquí está almacenado el contenido de startup confí ok listo entonces el router está listo para trabajar listo para empezar a hacer cualquier actividad bueno entonces la memoria de trabajo ya cargó ya se trajo una copia del ios y se trajo una copia del startup confí ¿no? listo para trabajar bueno pues entonces hablemos de este pequeño escenario antes de continuar miren esto es importante ustedes saben que existen dos memorias la memoria mv ram vamos a poner aquí mv ram donde se encuentra que el startup configuration o sea aquí se encuentra el startup configuration en mv ram que está dentro del router ok cuando ustedes inician el router lo que va a pasar es lo siguiente en la memoria en la memoria ram que es la memoria de trabajo se va se va a cargar el startup configuration o sea el startup configuration se va a generar una copia ya dijimos que cargar quiere decir hacer una copia ¿no? se va a cargar el startup se va a cargar aquí en memoria ram en la memoria importantísima que tiene el router que es la memoria de trabajo o sea aquí va a trabajar pero algo bien importante ese startup configuration que se copia en memoria ram es la que se llama running configuration que no es más que lo mismo que el startup configuration nada más que se encuentra en ram a la copia le llamamos running configuration ¿no? ok a la copia le llamamos running configuration ok entonces en este momento el contenido de startup configuration es lo mismo que running configuration exactamente lo mismo ahora uno normalmente cuando entra un router es para hacer modificaciones cambios añade configuración quita configuración cambia configuración etc entonces nosotros nos metemos aquí empezamos a trabajar con el router y hacemos cambios al running configuration pero no estamos tocando el startup configuration ¿qué quiere decir? que si al router lo apagamos todos los cambios lo perdemos y nos quedamos con este startup configuration el original entonces ¿cuál es la idea? si nosotros queremos hacer cambios al running configuration y que esos cambios se mantengan permanentes lo que tenemos que hacer es ahora sí el caso contrario hacer una copia del running configuration en el startup configuration de tal manera que el startup configuration ahora va a ser un nuevo startup configuration el cual es el running configuration modificado ¿no? ahora sí podemos apagar el router si queremos y ya tenemos el nuevo startup configuration porque el nuevo startup configuration se encuentra en enviram y en enviram quiere decir no volátil ram quiere decir que aunque se apague la electricidad se conserva el contenido pero ya tenemos un nuevo contenido o sea los cambios que hicimos ya se mantuvieron aquí posteriormente hacemos más cambios y no tenemos que olvidar que si queremos esos cambios permanentes en el router necesitamos generar una copia del running configuration en el startup configuration cosa que más adelante probablemente apaguemos el router pero la configuración la nueva configuración que hemos copiado se mantiene en startup configuration en enviram ¿no? reiniciamos el router este este contenido de startup configuration sabemos que se copia en ram automáticamente y vamos a tener siempre la última configuración ¿ok? el la configuración más actualizada esa es la idea básicamente vamos a hacer un pequeño pequeño ejemplo ¿no? un ejemplo súper sencillo para ver cómo funciona esto bueno vamos a hacer lo siguiente acá tenemos el router ¿no? acá tenemos el router acá tenemos una PC lo hemos conectado con un cable consola vamos a meternos a la PC y vamos a meternos en la terminal aquí ok ahí está miren ahí se cargó el router ok y el router se ha cargado y automáticamente se ha metido a un modo que ustedes probablemente ya conocen miren este símbolo quiere decir modo user exact modo usuario es el modo más simple que casi no podemos hacer nada nada podemos hacer bueno entonces en este momento ya se copió lo que es este el startup configuration el startup config el archivo startup config ya se copió a running config o sea a la memoria RAM a la memoria de trabajo porque yo en ese momento estoy en memoria RAM y ya tengo el contenido de startup config lo tengo en running config y vamos a hacer un pequeño ejemplo a ver vamos a ver vamos a hacer lo siguiente router vamos a decirle físicamente vamos a poner un poquito más grande esto vamos a poner zoom aquí está el router vamos a apagar el router aquí vamos a acercarnos un poquito vamos a acercarnos aquí si se dan cuenta el router está encendido verdad por el verdecito que ven acá está encendido vamos a apagarlo mire ahí lo apague en este momento el router está apagado ok y voy a encender el router otra vez ok voy a encender el router enciendo ahí está me voy a meter a la computadora para ver qué está pasando aquí miren ahí está cargando ustedes lo ven lo que está lo que está haciendo es está cargando el sistema operativo no entonces me está me está haciendo una pregunta clásica que me dice si deseo cargar el startup config para yo modificarlo hacer modificaciones específicas no le voy a decir que no simplemente eh que lo cargue nada más ok aquí lo que me está diciendo es que que lo cargue y además si quiero hacer configuraciones iniciales porque cuando uno recién inicia con el router hay configuraciones clásicas que uno quiere hacer pero no le vamos a decir que no simplemente lo cargue y ahí está ya lo cargó o sea en este momento estoy en el modo user exec con la copia con la copia del startup config en running config ahí estoy en la copia y nosotros sabemos por nuestros conocimientos que con el comando enable enable yo puedo saltar de user exec mode a privilege mode le voy acá mire ya salté ahora me encuentro en privilege mode por este símbolo ya lo reconozco estoy en en privilege mode que quiere decir que puedo hacer mucho más más actividades que en el user exec mode user exec mode está muy limitado casi nada puedo hacer ahora puedo hacer mucho más cosas pero lo que yo quiero hacer es una configuración quiero hacer un cambio a la configuración no quiero hacer un cambio bueno miren entonces voy a saltar a otro modo importantísimo que se llama al modo de global configuration con el comando config terminal de hecho el comando completo miren se llama configure terminal ese es el comando completo lo que pasa es que vamos a hablar de eso más tarde más adelante ustedes pueden colocar las primeras letras y ya reconoce que ustedes quieren cierto comando porque no hay otro comando quizás que empiece con las letras c-o-n-f-u-g etcétera entonces asume que quieres cierto comando no necesitas tecleando todo pero yo estoy tecleando todo configure terminal miren y me puse en modo configure terminal estoy en en el modo que se llama global configuration con el comando configure terminal estoy en el modo global configuration mode ok estoy en ese modo bueno pues estoy en el modo de configuración global ahora si voy a hacer un pequeño cambio un pequeño cambio nada más para verificar miren mi router se llama router es el nombre de mi router aquí ustedes lo ven router bueno pues yo no quiero que se llame así yo quiero que se llame por ejemplo vamos a suponer que este router está localizado en el departamento de marketing así quiero que se llame r-marketing así quiero que se llame no router porque router es muy genérico no sé ni dónde está asuman que tienen varios routers en varios departamentos entonces para identificarlo le van a poner r-marketing ok entonces bueno voy a utilizar un comando para hacer el cambio bueno el comando se llama host name y le voy a poner el nuevo nombre el nuevo nombre va a ser r-marketing ese va a ser el nuevo nombre igualmente miren si se dan cuenta mi router en ese momento se llama r-marketing ya le cambié el nombre este cambio lo acabo de hacer en running configuration pero no lo he no no este cambio no está reflejado en el startup configuration pero bueno no importa yo estoy trabajando yo siempre voy a trabajar con con running configuration no siempre voy a trabajar con él no el detalle es que si en este momento se va a la luz pierdo este cambio que acabo de hacer por lo tanto tengo que copiar el contenido de running configuration en startup configuration ok vamos a hacer una pruebita por ejemplo bueno vamos a apagar el router ok vamos a decirle aquí nos vamos aquí nos vamos al router miren el router está prendido lo voy a apagar ok ya está apagado se apagó el router por lo tanto el contenido de running configuration se perdió ok voy a prenderlo vamos a comprobar esto lo prendo estamos por aquí vamos a irnos aquí nuevamente terminal miren otra vez está cargando está cargando el sistema operativo ok de flash memory otra vez me dice would you like to enter de initial configuration vamos a decir que no y otra vez router ¿por qué? porque se perdió el el contenido de running configuration se perdió y me está cargando el original ¿no? bueno vamos a hacer vamos a ir nuevamente vamos a decir enable ahí estoy en privilege mode le vamos a decir configure terminal ahí estoy vamos a otra vez decirle host name le vamos a decir r marketing ok le voy a dar enter ahí está ok ahora lo que necesito hacer es para no perder mi configuración y que se almacene en esto o sea vamos básicamente el startup configuration lo quiero que incluya también esta configuración necesitamos copiar el contenido de de running config hacia startup config debemos copiarlo para que startup config ya tenga la nueva configuración o sea en este momento running configuration es lo mismo que startup configuration más este pequeño cambio que acabo de hacer ok y ese es el único cambio que se va a reflejar entonces vamos a hacer lo siguiente vamos vamos a salirnos de aquí y le vamos a decir copy ese es el comando ok vamos a ponerle aquí ok vamos a decirle copy vamos a decir por acá ok le vamos a decir copy ok y le voy a decir que voy a copiar el running config ok copia el running config hacia el startup config ok le vamos a decir enter y me dice destination filename es startup config vamos a decir que sí ok tiene que estar bien escrito o sea startup config ok vamos a decirle que sí perdón vamos a decirle copy running config to startup config no le tienen que decir yes le tienen que decir solamente enter yo le dije yes está mal entonces nuevamente vamos a entonces nuevamente le vamos a decir ok nuevamente le vamos a decir copy running config al startup config le doy enter y me dice destination filename estará config se llama se va a llamar o sea lo vas a copiar al startup config vamos a decir que sí pero le doy un enter nada listo le dice building configuration o sea ya lo copió ok ya lo copió ahora sí aunque se vaya la electricidad vamos a quitarle la electricidad al router vamos a poner lo que lo apagamos zoom para que lo vean lo apagamos el router ahí está vamos a encender el router nuevamente ahí está nos vamos a ir aquí a la pc vamos a ir a terminal y me dice ahí que está cargando el sistema operativo primero ok ahí está vamos a enter y directamente y directamente se fue a a la nueva configuración y la nueva configuración pues se incluye el nombre del router que le pusimos rmarketing ok bueno pues esa es la idea el comando bien sencillo se llama copy pero lo importante es entender la idea del startup config file y el running config file los dos archivos recuerden ustedes pueden jugar con esto copiarlo este constantemente para guardar normalmente se trabaja con el el startup configuration que está almacenado en en el dispositivo de cisco pero también se puede copiar el contenido del ya sea del running config o del startup config se puede también copiar a un lugar externo no que esté almacenado en el router sino a un a una computadora externa a un servidor etcétera a través de otros procedimientos entre ellos file transfer pero eso ya es un poquito otra cosa y nos a otras cositas más eso se ve se ve básicamente en el curso de ccna aquí la idea fundamental es que entiendan el startup configuration y el running configuration ¿no? cómo funciona esto la lógica y ahora en otro video vamos a ver cómo funciona algo bien importante que es el configuration register que bien importante bueno por lo pronto lo dejamos ahí espero que hayan entendido perfectamente esa clase y bueno pues nos estamos viendo en otro video por ahí ok bueno pues hasta luego